Bueno, aquí estamos, seguimos en Jaquemate y hemos llegado al último mes del año y estoy acompañada por quién, a dónde vinimos a visitarla Bambola Boutique con Betty Schumatre ¿Qué tal Betty? Bienvenida Hola Lidia, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches a Jaquemate ¿Qué rápido se pasó este año? Increíble, ¿te acordás cuando despedíamos aquel 2019? ¿Qué festejo maravilloso y cómo se lo extraña? Pero bueno, pongamos buena onda, seamos positivos, despidamos este año con ganas de que todo sea diferente, que un poco también depende de nosotras Claro, por supuesto, y ya Bambola y vos están vestidos como corresponde Para las fiestas Para las fiestas de grabaciones, para las fiestas de colaciones para las fiestas comerciales, para las fiestas institucionales y para las fiestas Generalmente en Navidad la gente suele vestirse de colorado Sí, es cierto, el rojo es Navidad El rojo es Navidad, pero bueno, todos los colores son válidos y le avisamos a todas nuestras clientas, amigas, que nos siguen por todos los medios que ya hay una colección importante de ropa de fiesta Una fiesta tranquila, pero bueno, lo que nosotros notamos, primero es la demanda de ropa un poquito más arreglada, en una situación también complicada del país y de nuestros proveedores Pero las ganas que tiene la gente de celebrar El estar vivos, el estar sanos, en poder volver a vernos, siempre tomando los recaudos es una cosa maravillosa Y se nota en el trato y en la seguridad de este país tan amiguero Exacto, sí, es cierto Pero sobre todo los rosarinos somos amigueros y somos de reunirnos Y vos ves ahora, ya pasás por cualquier lugar y ves que hay mucha gente reunida y despidiéndose Eso me encanta verlo también Es lindo Me encanta mucho porque es, a ver, nuestra esencia Quiero contarles también a todas que ya a partir de mañana pasado van a salir promociones Con grandes descuentos de contado, con muchas cuotas, con tarjetas sin intereses Tanto en Catamarca 1983 como en Tucumán 1754 de la Médica Está para aprovechar porque hay muchas cosas hermosas Nuestras marcas ya las conocen Y es cuestión de armarse también para las vacaciones Lógico, después de las vacaciones, el verano El verano viene, para el verano, las casas quintas, los clubes Vos sabes que nuestras marcas Algunos lugares de veraneo también Hoy en día sí, así que y agradecerles a todos ese afecto, ese lazo de que esta es su casa Que también nosotros supimos hacerlo pero nos lo devuelven con mucho amor, con mucha sinceridad Y a nosotros nos encanta Y hoy tenemos una invitada especial Hoy tenemos una invitada especial La primera supermodelo de Bámbola Nuestra amiga, clienta, querida Laurita Ventura de la Casa del Filtro Y no le voy a cobrar, no le voy a cobrar la promo Que nos luce siempre exquisiteces Perdonamos a las otras dos Que estaban cada cual trabajando Una con sus nietos y otra con sus hijos Y ahora quiero que lo vean a Laura Porque ella y yo somos los arbolitos de Navidad De este jaque mate Me parece bárbaro Adelante Laurita Bienvenida Gracias Fui hermoso Miren lo que luce en la oreja Verde, vestido de lujo Este es el color de la temporada Y es un vestido Aunque parezca un mono Es hermoso Con esa sisa italiana Que a mi me fascina Abierta Y la opción importante también Que es lo que nos piden nuestras clientas Es algo para cubrirte Porque O en las noches Que generalmente se hacen Al interperista fresca Y en los grandes salones El aire acondicionado Exactamente Vos fíjate la caída que tiene esta tela Ella y yo somos ya el arbolito de Navidad Te diría Exactamente Colorado Es rojo y verde Lo ideal Los colores navideños Los colores navideños Así que ya les digo No sé si vamos a poder hacer una reunión este año Porque todo viene tan complicado Y tan Saben que nosotros Siempre la última semana Estamos con champán Con algún recuerdo Tenemos temores Que son lógicos Pero siempre habrá tiempo para el festejo Para un brindis Pero sí Para el brindis Siempre está el brindis Pero si ya les recuerdo Catamarca1983 Tucumán1754 Sigan atenta Todas nuestras redes Instagram Facebook Que ya salen las promociones De banco Y de grandes descuentos Para aprovechar lo que viene Porque todos A algún lugar Nos vamos a ir Esperemos Esperemos que sí Eso es el deseo que tenemos Ahora bárbaro Todo Pero además De la ropa de fiesta De la ropa de la noche Del 24 Tenés short Shorts Shoggers Remedas Conjuntos Toda la línea Toda la colección Mirta Armesto Vestido Vestido para la playa Vestido para tu pileta Vestido para estar en tu casa Vestido para salir a hacer compras Hay de todo Quería hacer el hincapié En esta semana Que hay una demanda Claro Y Porque además El año pasado Prácticamente no hubo Vestidos de fiesta No prácticamente El año pasado No hubo nada Realmente no hubo nada Y lo que ahora hay Tampoco Para todas tus fantasías Pero Están Y son muy lindas cosas Saben que nuestras chicas Tienen muy buen gusto Y las asesoran Recate bien Pato Graciela en la médica Y Marta Así que las esperamos Siempre va a haber algo Para llevarse De algún regalito Siempre va a haber Bueno Y contanos La moda verano Además de todo La moda verano Viene muy bien Viene ágil Estos vestidos Oversight Todo es amplitud Todos son algodones Hay pocas Para frescura Porque hace mucho Mucho calor Los jeans Que se llaman Se llaman Shoggers Ya vienen con cintura Elastizada Hay mucho short Hubo muy poca bermuda La gente nos pide Bermuda Lamentablemente Todo short Pero chicas Es todo short Todas con telas Con expande Que todo quede bien Camisas Remeras Musculosas Y siempre Algo para taparte Nuestras marcas Son las de siempre Son espléndidas Y les digo Que vengan Porque realmente La producción La producción De todo nuestro fabricante Ha sido poca Y ya la verdad Con esta demanda Que empezó Ahora dos meses Que ya la gente Empezó a salir Va quedando poco Y después les contaremos Lo que ya viene Del invierno Que está No, no, por favor Pero está acá a la vuelta Pero está acá a la vuelta Vengan a aprovechar Todo el verano Todo el verano A buenos precios Vienen Se miden Bárbaro Buenísimo Bueno Este año No va a haber Grandes fiestas De despedida En Vámola Por supuesto Lo estuvimos pensando Pero no No logramos encontrar Un momento Que sea para tranquilidad Y el cuidado De ustedes Y nuestros Entonces no quiero Generar ese temor Es complicado Claro No, no, no Es cierto Pero bueno Es cierto el tema Del barbijo Sigue Todo eso sigue estando Total En esta casa Champagne va a estar siempre No hace falta Que sea el fin de año Vamos a empezar a brindarte ahora La llave va a estar Exactamente Por eso te digo Es difícil La decisión también Además Mucha gente Se va a ir Es difícil Todo lo que vivimos Lamentable Todo lo que vivimos Este, bueno Pero no importa Lo podemos contar Lo podemos contar Y pongamos Buena onda Exacto Y todo lo mejor Porque de esto vamos a salir Depende de nosotros Hay que poner Energía Como vos en tu empresa Energía Como vos en los tuyos Y sobre todo Positivismo Porque a ver Papá Noel Si no lo ayudas No trae regalitos Por supuesto Por supuesto Y tenemos que poner Buena energía También para sobrellevar Todo lo que pasa A ver Yo te voy a decir Penas hemos tenido Todos No hay nadie Lamentablemente Que escape A esto Pero bueno Seamos positivos Porque si vos Porque si vos sos positivo Todo es mejor Nosotros estamos en esto Vendemos cosas Para que vos la pases bien Para que disfrutes Para que te sientas Un ser humano Después de tanto encierro Yo soy una persona positiva Y me encanta Las espero en bámbula Esa es mi positividad Es bárbaro Te soy sincera La van a pasar de 10 Y si no Vamos a tomar champán Y vamos a reírnos Y vamos a pensar Que a lo mejor En marzo Podemos hacer la fiesta De principio de año Vamos a ir Y ahora Las invito a todos A Lau A Lidia A las chicas Que no han podido venir Este brindis Para toda la gente Que nos sigue Y nos acompaña Hace muchos años A la cual queremos Y apreciamos No quiero olvidarme De Richard De La Pato De Marta Colorada Que son nuestras Chicas Que hacen Que bámbula Siga siempre Que la gente Se vaya re contenta De acá Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias Laura Y felicidades Feliz Navidad Y felicidades Buen año Que sea para Una vida Más feliz Que vivamos Con muchas cosas Más lindas Que podamos Disfrutar De la vida Que podamos Disfrutar De muchas cosas Y que seamos Felices Todos Todos En general Que haya trabajo Que haya paz Que haya alegría Y que no haya grieta Exactamente Felicidades 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 Nos salimos a Por paz Exactamente Por paz Por paz Chin 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 Bueno Y aquí Finalizamos El programa De hoy En bámbula Como de costumbre Con un brindis Porque yo ya le había dicho A Betty Tiene que haber un brindis Y bueno La despedida De Jaque Mate Hasta el sábado próximo Vamos a un corte ahora Tiene que haber un brindis Gracias.